No siempre la elección de una carrera universitaria cumple tus expectativas el primer año y el segundo. Incluso en muchos casos, la dificultad de encontrar la vocación después de salir del colegio dura por mucho tiempo. Pues bien, aquí algunas pistas para atender este problema. La situación es poder elegir una casa de estudios que pueda ponerse a tu altura, y no como ocurre muchas veces. Estás al frente de una institución que te mira desde arriba, y eso si es que realmente te ve. ¡Gracias!